Tomar apuntes y atienden, pero sobre el cupitre no hay libros, sino copas de vino. El paladar universitario a examen. Y aquí vamos a ir poniendo cada uno los aciertos que tiene. El que tenga mayor acierto es el que va a ganar la prueba. Concurso de catadores organizado por el Consejo Regulador para abrir la pericia de los aficionados al vino mediante sencillas pruebas. Bueno, ha sido un concurso sobre todo para identificar variedades, añadas, zonas vitícolas. Ha sido algo divertido para que la gente aprendiera un poquito, a identificarlas, a un concurso, a ver quién era, qué más acertaba. Yo creo que ha quedado bien y la gente se lo ha pasado divinamente. Identificar variedades, cifrar la antigüedad de una añada o determinar incluso el origen de la zona geográfica de un vino. Y que se hagan cosas de esta forma y gratuita, de acceso a todo el mundo, pues me parece genial. Concurso de catadores de vino celebrado dentro del Maratón del Vino en la Universidad enfocado al público estudiante que además ha sido un complemento para la formación de alguno de ellos. La experiencia de conocer los vinos, porque había bastantes que no conocía la verdad y estoy estudiando algo relacionado con los alimentos y me viene bastante bien. Los premios han sido de 300, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados respectivamente.